Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En Prácticas. Hoy los protagonistas de nuestro programa serán los alumnos del Centro Integrado de Formación Profesional en Nuevas Tecnologías, José Luis Garci. A lo largo de los próximos minutos tendrán la oportunidad de mostrarnos su talento, su creatividad y el esfuerzo que vuelcan en sus trabajos, cortos, spots, fotos, reportajes e incluso series. Pero primero serán ellos mismos quienes nos cuenten cómo es su escuela en Mundileños por el Garci. Estamos en Prácticas. ¡Mundileños por el Garci! Hola, estamos aquí en el Centro Integrado de Formación Profesional José Luis Garci, en Alcobendas. Hemos quedado aquí con Sergio, un alumno de realización que nos va a enseñar cómo funciona el centro. Hola, Sergio. ¿Qué tal? Encantada. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, Sergio, a ver, cuéntanos, ¿de dónde eres? Soy de Cantabria. ¿Y cómo que has venido hasta aquí a estudiar tan lejos? Pues me gusta el cine una barbaridad y el centro da unas prácticas buenísimas, tiene un mogollón de tecnología, lleno de gente joven y la verdad que está bastante bien. ¿Qué te parece si nos lo enseñas un poco? Vale. Vení. Acelorando institutos, universidad, tiempo, dinero y tal, pues decidí venir aquí. Hola, ¿qué tal? Es agente de sonido. Si quieres preguntar cualquier cosa o... Buenas. ¿Me podéis contar qué estáis haciendo? Pues ahora mismo estamos con una escena de una película de dibujos animados y nada, la estamos postproduciendo entera, le estamos metiendo todos los sonidos y tal. Concretamente ahora mismo estábamos ecualizando unas cosillas. Eso es. Gente de sonido. Esta es la sala de postproducción de vídeo y aquí como veis es donde montamos todo lo que grabamos en plató, los cortos, los videoclips, etc. Como podéis ver tenemos 15 equipos y a lo mejor tocamos a uno o dos personas por equipo. Esto es el salón de actos. Estamos en proceso de una obra de teatro en iluminación que somos de imágenes nosotros y estamos empezando a iluminar la parte de la escena. Somos dos grupos, uno estamos aquí con la práctica de iluminación y otro estamos en el estudio de fotógrafos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué estáis haciendo? Estoy configurando esta cámara, que es una cámara técnica y hace imágenes para publicidad, principalmente con una alta calidad, con 33 megapíxeles. Tenemos tres apartados, uno es el de la iluminación, foto fija y la parte de vídeo que la tocamos más en segundo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Una ventaja fundamental de este centro es el nivel de calidad de los equipamientos y de los espacios formativos que están diseñados especialmente para esta familia profesional. Y el proyecto que hay de conexión de todos los espacios formativos de manera que en un futuro pueda trabajar como una televisión, como un centro de producción audiovisual. Muchas gracias. Vale, me alegro. Y encantada. ¿Qué os parece si íbamos al estudio de radio? Sí. Vamos para allá. Gracias, Carmen. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien. Estamos en la asignatura de radio, que nos dividimos en dos equipos. El equipo B, que está haciendo ahora programas individuales, y nosotros que somos el equipo A, y hacemos magazine. Nos vamos turnando cada semana uno. También está el turno dividido para los que hacen de técnico y los que tienen que hacer la crítica. Pues nada, para grabaciones musicales tenemos dos estudios gemelos, que son este y ese otro de enfrente. Y bueno, pues como veis, tiene una zona de control y una zona de estudio, de sala de grabación. Y luego, aparte de estos dos estudios, tenemos el otro que si queréis os lo enseño. Tiene medios audiovisuales, monitores de televisión, tiene escucha 5.1 y está pensado más para doblaje y demás. Pues nada, chicos, venga. Apaga y vámonos. Sí, encantada. Muchas gracias. Thank you very much a vosotros. Hasta luego. Vamos a... ¿Qué te parece si íbamos a ver el plato de televisión? Este es Luis, el profesor de realización. Ella es Raquel, la de Maldileña Escuela Garfi. Estábamos ahora mismo hablando precisamente de la práctica que vamos a empezar a hacer el lunes. Montamos estos decorados y nos lo han dejado para que podamos aprovecharlo nosotros en la tercera evaluación. Por un lado tenemos el control de sonido, que sería este, donde se hace la mezcla, la toma... Digamos, el registro de sonido, donde se hace todo el control. Esta es toda la parte, digamos, donde están los técnicos de sonido. Y esta es toda la parte de imagen. Aquí tenemos todos los monitores, tanto los monitores de cada cámara como los monitores de previo. Ahí están los realizadores, los ayudantes de radiación. Son unos estudios, digamos, muy vocacionales que requieren de una motivación muy grande por parte del alumnado. Encantada y... Muy bien. Que te vaya muy bien. Venga, gracias. Venga, vamos. Hasta luego. Bueno, Sergio, pues muchísimas gracias, de verdad, por habernos enseñado todo. Me encantada, en serio, y espero que te vaya muy bien. Muy amable. Bueno, me encantada, ¿eh? Y suerte, sí. En prácticas viene hoy lleno de prácticas variadas. ¿Sabes qué es un corto exprés? ¿Que de qué hablamos? En un instante lo descubrirás. ¿De qué quieres hablar? Y descubrirás cómo los alumnos del Instituto José Luis Garci ahorran agua mientras ponen en marcha toda una campaña publicitaria. ¿Quieres aprender más? Escucha a tus mayores. Profesionales y expertos de distintos ámbitos echan una mirada a este nuestro mundillo. Muy interesante. Cuatro personajes enfrentados a sus miedos. Catarsis. Un proyecto ambicioso. Y tenemos muchos más. Quédate con nosotros. Estamos en prácticas. Déjalo, Jorge. Sí. Nunca hablamos. ¿De qué? De nada. ¿De qué quieres hablar? La gente habla, ¿sabes? ¿La gente? ¿La gente quién es? Pues todo el mundo. ¿Todo el mundo? ¿A la vez? Mira, déjalo. Venga. Notemos qué es. Cuéntame algo. No, no es que me lo crea, pero no. Es que así no tengo ganas de contarte nada. ¿Qué por qué? Pues porque parece que es a la fuerza. No, no es que parezca que quiero obligarte siempre. Que siempre soy yo la que empieza. Bueno, por lo menos apaga la tele. Sí. Vale, ya se me ocurre algo de lo que habrá. ¿Han ascendido al pelma ese de tu trabajo? Calla, a veces me pregunto si no me estaré volviendo como ellos. ¿Tú? Nunca. Anda, ven. Ahí ahora no, ¿eh? Venga, usa los servicios como los viejos, tío. Déjalo. Ahí, déjalo, déjalo. Pues te dejo, hombre. Alguien te ha visto y quien te ve. Has tomado el no por costumbre. ¿Quieres que repasemos costumbres? Losados me sacas de la cama a las ocho. Bien tempranito, para hacer la compra los primeros. Que al señor le molesta a la gente. Pues mañana nada de tiendas. Justo mañana, a una semana de la boda. ¿Te plantas el vestido verde? ¿Este vestido? ¿Pero tú qué te crees? Que noche va a dar cuenta de que no es nuevo. Uf, qué basta. A ti todo te da igual. Bueno, lo que es, ir ahí a cubrir el expediente un rato con esos snobs. Que no hables así de Esther. La que siempre nos recuerda que tiene un pedazo de chalé que te cagas en majada onda. A la que no podemos ir porque, claro, le podemos manchar su sofá blanco, su cortina blanca, su alfombra blanca y la hostia blanca. Venga ya, no me jodas. Pero se casa. Ella se casa. Con un gilipollas. Con un economista. Un economista gilipollas. Ya me gustaría a mí. ¿Se está gilipollas? Tener un futuro con alguien. Muchas gracias por tu parte, ¿eh? Pero todavía sigo aquí. Mira. Ahora, ¿qué pasa? Mírame. Quiero más. Más panes de zapatos, no, por favor. Necesito más. Tú ya lo sabías. Me estás asustando. ¿A qué quieres esperar? ¿A que se me vayan las ganas de parir? Sabes que no es el momento. Así llevamos dos años. Mira, cuando tengas un curro mejor, yo me vaya haciendo la idea. A ver, que ya lo hemos hablado. Nunca entiendes nada. Hablamos, evidentemente, de incomunicación. De la incomunicación universal, de la confrontación que tienen universalmente las necesidades de los hombres y de las mujeres. Si le hubiera dado otra vuelta más y una pareja hubiera sido justamente al revés, hubiera sido él el que estaba diciéndole que tenía esas necesidades y ella la que se negaba, etc., etc., cambiando ciertas cosas, creo que hubiera quedado algo más universal y menos tópico, precisamente, que creo que es el mayor problema que tiene. La trilogía de rojo, blanco y azul, por ejemplo, tiene que ver con las tonalidades que se le da a cada pareja para plasmar su parte de la conversación. O sea, hay una pareja que es más azul, que tiene más que ver con la parte más sobria, una pareja más roja que sigue conservando la pasión, el amarillo está sola. Entonces, la trilogía de rojo, blanco y azul. El agua azul es la que ha sido tratada para nuestro provecho. Agua verde es la que cae del cielo y permite la existencia de vegetación. Y el agua gris es la restante de los procesos en que utilizamos agua azul. El agua también se recicla. Aprovechala, aprovechala, aprovechala. Estamos con Ángeles Regueiro, la directora de este centro, el José Luis Garci, que tiene tan solo tres años de vida. Un centro integrado de formación profesional en nuevas tecnologías. Que Ángeles, ¿qué tal? Vaya nombre largo. ¿Qué significa? Pues el centro integrado de formación profesional lo que tiene de novedoso como modelo de centro es que ofertamos formación profesional reglada, es decir, ciclos formativos y además cursos de formación para el empleo, para desempleados y para empleados como mejora de su formación. A lo largo del programa hemos visto ya algunas de las instalaciones con las que contáis, como postproducción en vídeo, en sonido, radio, doblaje... Y ahora estamos aquí en este plató que la verdad no desmerece nada a algunos de los platós que hay en las teles de verdad, digamos, ¿no? Pues es que es una de las peculiaridades de los centros integrados. Poder disponer de instalaciones singulares y de medios técnicos completamente profesionales. Hemos visto ya un spot acerca de la importancia del buen uso del agua, pero creo que habéis hecho una campaña completa. Pues hemos puesto en marcha un proyecto, se llama Eco Auditoría, y a consecuencia de ese trabajo conjunto, además intercíclico, entre todos los alumnos de todos los grupos, pues se han elaborado una serie de spot, de documentales, y además, bueno, hemos aprendido a mejorar el uso en el centro y la reducción del consumo efectivamente. Entonces, cumplirá. Y vamos a hablar ahora de una de las prácticas más originales que tenéis, la del corto exprés. Explícanos en qué consiste. Es una práctica intercíclica de todos los alumnos de primero, y consiste básicamente en darles dos temas. En esta ocasión, el tema era nosotros, o la comida. ¿Y qué es nosotros? Pues nosotros, que hablen de ellos, ¿no? Ah, de ellos mismos, del centro, de sus estudios. Sí, efectivamente. Entonces, tenían que elaborar un corto en un plazo de 24 horas, y además, completamente terminado. Se han hecho grupos de ocho alumnos. O sea, los hacían de ocho en ocho. De ocho en ocho, dos alumnos de cada ciclo formativo, y el resultado ha sido extraordinario. Pues vamos a ver uno de ellos, ¿te parece? Muy bien, muy bien. Os dejamos con un corto exprés. Bastardo, hijo de la gran puta. Voy a pasarte un cortacésped por la cara para que te quede igual que un hueso roído por las ratas. Eres una maricona. Una mujer con polla. Qué pedazo de mierda. Me das tanto asco que me haces vomitar. Dios, es que eres tan feo que me arranqué los ojos para no verte más. ¿Por qué no te pones un bozal y te suicidas en silencio y en focuras no mancharlos? Bien. Bien, sí, bueno. Falta pulirlo. Hola, chicos. ¿Puedo pasar? Luego, luego. Vale. Puta pesada. Estoy buscando... Espontaneidad. Venimos desde la lluvia cual estrellas polares para llevarte con nosotros al umbral del conocimiento. Y esta es la mano que reescribe la historia de la ignorancia. Y te guste o no, esta es tu piel. Bastardo, hijo de la gran puta. Voy a pasarte una cortacésped por la cara y... No, no puedo. Corta, corta. No puedo. Es que no aguanto este puto circo. Pero es tenominita que viene ahora esto. ¿Qué? Pues de que yo no me entero de nada. Joder, mírate con esa capa y yo con este traje. ¿Qué es esto? ¿Nochevieja o qué? Yo, sinceramente, todavía no me he enterado de que iba este corto. Esto es una puta basura. ¿Estás listo? A ver, heciéndote el guión, joder. Siempre la misma mierda. ¿Qué haces de por el culo? Yo me piro. ¿A qué os queda esto? A tu pasa, tío. Venga, vámonos. Y que le den por culo y ya está. No, es que es un... Que le den por culo. Que es un insolente de mierda, ya está. Joder, tonta hostia. ¡Vale, a mamarla! ¿Rubel? ¿Qué pasa, macho? ¿Sabes quién soy? ¿Qué tal, tío? ¿Te he visto en el periódico? Y, joder, un Goya, ¿eh? Cabrón. Joder, me estoy acordando ahora de las... Las historias que tuvimos en el corto, ¿verdad? Las tonterías. Hay que joderse. Ah, en fin. Bueno, bueno, pues nada, te dejo, que te veo liadillo. Que... Bueno, pues ya me llamarás cuando... Cuando veas que... ¿Tal? Para comer o para lo que sea, ¿vale? Venga. Adiós. Como un volcán en erupción de mierda. Esa era la idea del corto. Aclarar que el corto se tuvo que grabar, postproducir y hacer el guión solo en 24 horas. También se habla del trabajo en equipo porque dentro de todos los rodajes siempre se tiene que fomentar el trabajo entre todas las personas. Entonces se ve, por ejemplo, el personaje del actor que justamente se revela y es el que dice que no entiende nada. Seguramente el espectador se desarrolla más afinidad con él porque ciertamente no se entiende nada. Y justamente por haberse salido de ese trabajo en equipo y de haber aguantado hasta el final, o sea, por no haber aguantado, al final es que es el que se queda rebañando una magdalena y se come los mocos. Y al final acaban los otros ganándolos el Goya, ¿no? Y él se fastidia. El agua se nos escapa. ¿Cuál fue la idea principal? Sí, pues la idea principal era sobre el ahorro de agua. Todo el mundo pensará que el agua, que solo es eso, cerrar el grifo cuando te esté lavando los dientes y ducharte, por ejemplo. Pero es que en cada, yo que sé, material tiene un coste de agua y eso es lo que se intentó transmitir, que el agua está en muchísimos objetos que no se puede percibir, pero que está y que está en su fabricación. Cada español desperdicia por descuido casi 1.000 litros de agua cada año. Con todo eso, podríamos suministrar de agua potable a la Ciudad de Madrid durante 4 meses. Si llenábamos la lavadora y el lavavajillas, si cerramos el grifo mientras llenábamos los dientes o nos ducháramos en vez de bañarnos, ahorraríamos cada año más de 400 litros de agua por español. Este volumen de agua representa más de 48 millones de euros. Tómalo en serio, piénsalo. Somos más de 45 millones. ¿Series? ¿Series de televisión? Yo me acabo de ver la de Hermanos de Sangre, muy buena. Y una que me gustó mucho, pero no tengo ni idea de quién es el director, es la de... Vamos, la Guerra de Irak. Generation King. Recomendable. Pues a mi Navarra me encanta. Pero tengo que mencionar a Steven Efilber y a Vince Cameron. Madrileño me... me mola también, sí, madrileño por el mundo. Está guay, hombre, además ves ahí... Y rollo callejeros y demás, así, que nos enseñan, pues eso, callejeros, mundo también, eso que se hace. Siempre digo que el humor a saco y aquí no hay quien viva, la que se avecina y ahí da claro, por supuesto. ¿Cómo conocí a vuestra madre? Pues me encanta la trilogía de Blanco, Rojo y Azul de Kislos. Supernatural, lo de Kislosky. Nosotros nos divertimos en casa, comiendo, haciendo reuniones, montamos chill en la terraza, salimos por ahí. Nosotros con estar juntos ya tenemos bastante, siempre se ocurre algo nuevo. Pelí en casa con las amigas y el novio, esas cosas. Salimos al campo, escalamos, hacemos rappel, un poco de espeleo también. Yo tanto no, pero... Nosotros con nosotros, pues salir, salir, estar juntos, no sé. Salir y fruquear. Pues ahora mismo es un trabajo es por ahí, con una ONG, captando a gente. Estudiamos diseño publicitario y trabajamos en una imprenta. Publicista. Estudiamos. Trabajaremos. No, 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 se está descartado. Sí. Sí. Lo drogamos un poco de vez en cuando. No mucho. Lo justo, es la verdad. Sí. Fumar, beber y ya. Sí, lo ríos. Sí, por nuestra parte yo creo que sí. Los jóvenes las utilizamos mogollón, nos ponemos hasta el culo y somos conscientes de ello. Lo que pasa es que a veces no las controlamos. Unido. Julio Portaza, por cómo escribe y lo que cuenta. Janis Joplin. Yo sería mi madre, por la fuerza y la templanza. Un ídolo, Fernando Torres. Un autobús o un avión, quizás. Un operador de una tienda. En una cueva también. En los cines del Kinépolis. No me sabía también. No pasa muy a menudo. En la cama, yo soy muy traícima. La juventud, depende de qué juventud. La de hoy en día, cada vez peor. Para mí ser joven es una etapa de la vida. Ser joven, ser vital, tener ilusiones, por seguir proyectos, pero no influye con la edad que tenía. Está en la cabeza. Vivir, vivir, vivir al ser joven. Fiesta. Las ganas. Libertad. Poder viajar cuando me dé la gana, el tiempo que me dé la gana, donde me dé la gana. Sé tú mismo. Nosotros. 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 Somos jóvenes. Juventud, venido, tesoro. Ya bueno, no es corto, corto. Es más bien como una especie de reportaje así, pequeñito. Y lo planteamos así, pues no sé, nos dieron el tema que era nosotros. Y pues pensamos, bueno, nosotros que somos jóvenes, ¿no? Pues vamos a hacer un corto que vaya de la juventud en general. José Luis García. Ese salía en el homozaping, ¿no? Creo. José Luis García Muñoz. Nacido el 20 de enero de 1944 en Madrid, en el seno de una familia asturiana. Tras finalizar sus estudios preuniversitarios, comenzó a trabajar como auxiliar administrativo en una entidad bancaria. Sin embargo, en la actualidad trabaja como productor ejecutivo, presentador de radio y televisión, así como, sobre todo, como director de cine. Entre sus películas destacan Asignatura Pendiente, El Abuelo, El Crack... Ah, sí, me encantan sus películas. Mi favorita es la del Milagro de Petinto, que hace muy bien de esta tres finaliza. Sangre de Mayo, Luz de Domingo, Ninet... Pero el éxito internacional le viene de la mano de un Oscar en 1982 por volver a empezar. Todavía no nos ha venido a conocer y mira que tiene el instituto de su nombre. Pero bueno, hombre, supongo que algún día vendrá, hombre. Estaría bien que viniese un día, sí. Es el dueño, es el que puso la pasta, supongo. No podíamos estar grabando este programa en el Centro de Formación Profesional José Luis Garci sin intentar hablar con el propio José Luis Garci, aunque fuera un par de minutitos y lo hemos pillado aquí en mitad de la grabación de su programa, cine en blanco y negro. ¿Qué tal, José Luis? Muy bien, estupendamente. ¿Qué te parece que un centro de estudios dedicado a la enseñanza de la imagen y el sonido lleve tu nombre? Me parece raro. Sí, ¿no? Sí, me parece raro. Me cuesta acostumbrarme. De momento, lo primero que tengo que hacer es ir allí, porque cuando se inauguró estaba rodando Sangre de Mayo. Anda, que no te podría dar nombres yo de... Solo de mi generación, que lo merece mucho más. Solo ya de gente de mi edad. Yo sé, José Luis, que es muy difícil dar consejos, pero si un joven de tu entorno te dijera, José Luis, quiero ser director de cine, ¿qué le dirías? No lo sé. Si realmente lo quiere, tiene ganado mucho, porque será la única ilusión de su vida y lo logrará. Yo siempre he creído que, al final, el que quiere ser ministro es ministro, porque toda su vida está enfocada para ello. Que de momento se metan ahí. ¿Cómo? Pues hablando de cine con otros locos como ellos, escribiendo críticas, haciendo guiones, entrando en televisión, pero por eso digo, para cada uno puede haber un camino. Otros es ir a la escuela, unirte con otros locos como tú, que comparten tu pasión. Para otros es entrar con el aprendizaje, enfrentar de meritorios, barriendo el plató y poco a poco, ayudante, auxilio. Conoces gente muy inteligente, muy brillante, no sé. Y como diría Woody Allen, pues si tienes un poco más de... eres conocido, pues no tienes problema para ir a un restaurante porque te reservan siempre la mesa. Ha sido un placer. Quédate con nosotros, ya no vamos a hablar de Black Edward. Es que tengo que seguir en prácticas en nuestro programa, así que os dejamos con la grabación de cine en blanco y negro. Muy bien. Y ya sabéis chicos, es un programa que no tenéis que perderos. Nosotros ahora vamos a continuar en prácticas. ¡Suscríbete al canal! Hmm. Pues, eh. Mm-hmm. ¡¿QUÉ?! ¡Ah, ah! Bien, este pequeño corto es una denuncia contra los malos tratos de los pobres móviles que, en fin, es un tema que me onda mucho. Y nada, espero ayudar a muchos móviles en el futuro para que nos reciban este trato tan... tan brutal. Toda la banda sonora está hecha con mi boca. La práctica era acerca del fenómeno fi y entonces se tenía que hacer con fotos. En la persistencia retiniana nos dice que nosotros mantenemos en la retina durante unas milésimas de segundo la imagen última que acabamos de ver. Con el fenómeno fi lo que nos dice es que si ese fotograva-fotograma el movimiento es muy, muy parecido, no hay un salto muy grande, pues nosotros lo vamos a percibir como un movimiento continuo. Y bueno, yo tengo una Canon Ixsus 70 que es una compacta que está bien de relación calidad-precio, 135 pavos, sí, está bastante bien. Y pues tengo un trípode también, lo puse en las posiciones adecuadas y pues nada, me ponía a dedicar a hacer fotos, una así, otra así, otra así, otra así, y en los que yo no podía pues los hacía a mi madre. Venga, hazme otra, hazme otra, hazme otra. Y ya está. ¿Es una biblia? Esa es la pregunta. Una biblia es un libro donde cuenta con una historia muy larga. Una biblia es la descripción que se hace de un proyecto, normalmente se hace con las series, de todo lo que van a ir los capítulos, del desarrollo, de los personajes, del tono que se quiere dar a la serie. ¿Un sirio? Un sirio, pues una persona de... ¿De Siria? De Siria. Un sirio, pues es un aparato de iluminación. El gran angular, pues para hacer planos grandes, donde se pueda, cuando quieras abarcar mucho... Me he expresado muy bien, voy a volver a empezar. El gran angular es un tipo de objetivo que lo que hace es que te... A ver, espera, está el teleobjetivo, que es el que hace que sabes cosas más bonitas. El gran angular es para... Amplía los dos lados y te hace como una especie de imagen panorámica. Para hacer paisajes y cosas así. Más o menos, Yo es que sí. Era sorprendido, así que no. Un gran angular sirve para tomar fotos... Lo siento, me estoy bloqueando. O sea, son preguntas trampa, ¿eh? De mi profesión me gusta verte invencible. Dame dos horas que te lo consigas. Hemos aprendido sobre la marcha. Es un medio muy completado. Se hacen muchas cosas buenas, pero también se hacen muchas cosas malas. Cada día que me levanto, voy a hacer algo un poquito diferente. Es fundamental la vocación. Es algo apasionado. Una idea vale más que un estudio de televisión. El obstáculo es el tiempo. Ser creativo. Los contactos y la experiencia los suplen el sentido común. Primero, es una profesión muy interesante. Escribir historias. O sea, tener cinco minutos. Conseguir que un padre de familia que tiene problemas en su trabajo, su mujer que tiene que hacer cuentas para llegar a fin de mes, el niño que ha vuelto a suspender matemáticas por quinta vez consecutiva, la niña que le ha dejado el novio y que está hecha polvo. Si tú consigues que tu esfuerzo evada de ese problema a esa familia durante cinco minutos, ha merecido la pena. La televisión dio un cambio muy grande hace unos años ya. Durante mucho tiempo sí tenía validez, fuerza, peso la realización, en el sentido de que la connotación estética o descriptiva, la narrativa, tenía su cierta importancia, a pesar de que estamos hablando de un medio que no es su función fundamental. Pero cambió, cambió cuando se empezó a inventar esta famosa televisión de contenidos que tenemos ahora. Cuando a las televisiones no les importa emitir una imagen grabada con un Nokia. De mi profesión me gusta, yo creo que todo, pero la locura, el creerte invencible, el creer que puedes conseguir todo en todo momento. es algo que un productor tiene que tener en la cabeza que cualquier cosa que le pidan, aunque sea imposible, tiene que dame dos horas que te lo consigo. O sea, se puede conseguir todo en esta vida y tienes que creértelo. Yo creo que sí, hoy por hoy, desde luego, creo que a nivel de equipamiento, los centros de audiovisuales de formación profesional son los mejores preparados. Este es el primer año que estoy en este centro, pero he estado en otros centros, en concreto en Puerta Bonita. Y claro, en realidad, todos los profesores coincidíamos que si en nuestra época hubiéramos podido tener esos medios y tal, pues claro, hubiera sido una pasada. Lo que más me gusta, lo bien que me lo paso. Yo me lo paso muy bien en mi profesión, de siempre. Hay días que pasan mucho frío, hay días que pasan mucho calor, hay días que te tragas una rueda de prensa.